Cuando la gente relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos, predecía su futuro con cuentos, el mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos. Hoy presentamos, mi abuelo Pelayo. Mi abuelo Pelayo era policía, y recuerdo que cuando era niño todos en el barrio lo querían y lo respetaban. Recuerdo que en esas épocas tus padres te decían, si es que tienes algún problema en la calle, busca un policía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!